Hola, 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 hola. Estamos a la semana. Sigan enviando textos. Estoy en un internet remoto, no voy a abrir la cámara hoy, disculpen. Pero quiero decirles que estamos súper contentos. Yo estoy súper emocionado de lo que va a pasar este fin de semana. Estamos exactamente a ocho días de nuestro gran evento, siete días. El viernes empieza nuestro gran evento. Y hoy les tenemos un entrenamiento muy especial con alguna información y detalles como eso. Sigan enviando textos a las personas que se conecten, por favor, si es posible, porque la información es bien importante. También voy a postear la grabación en cuanto termine este, para que lo compartan en todos los grupos que tienen con su equipo y con todas las personas que tenemos. Así que bienvenidos a este día tan sensacional. Estoy en Dallas, Texas, construyendo equipos aquí por todo Texas. Y obviamente, pues Texas nos abre el camino para construir equipos grandísimos, más fuertes en todo México. Así que bienvenidos a todos ustedes. Quiero nada más unos mensajitos, bien, unos mensajitos semanales que tenemos. Hoy vamos a hablar de los detalles del evento del 18 y 19 de mayo, detalles del 3x gratis. Quiero entrar en bien detalle cómo funciona el 3x gratis, cuáles son las calificaciones necesarias para eso. Y detalles cómo funcionan los upgrades del básico al EPS. Yo creo que son cositas que voy a entrar más en fondo para que lo aprendan. También quiero recordarles que el lunes, el martes y el jueves, tenemos tres eventos virtuales muy importantes. El lunes tenemos el Live Corporativo. El martes tenemos la presentación de Buddy Bye Bye para todo lo que es el mercado y el plan de México. Y el jueves tenemos la presentación de Buddy Bye Bye para los Estados Unidos y Puerto Rico. Otra palabra, Norteamérica también y Canadá para cualquiera de los latinos. Nosotros hacemos esto porque el plan de nosotros nos otorga la oportunidad de construir negocios en diferentes países donde estemos, sin necesidad de nada especial. Es como que si lo estuvieras construyendo en tu mismo barrio, en tu mismo local. Son muchas personas de México, conocen personas en los Estados Unidos y los pueden invitar a estas presentaciones. Les recuerdo eso. Voy a hablar de unos anuncios. Voy a empezar con nuestro evento de pre-lanciamiento, un kick-off. En realidad es un kick-off. Yo creo que vamos a tener aproximadamente 300 personas, de 300 a 350 personas en el evento. Va a ser sensacional. Lleguen temprano, se van a acabar las sillas. Eso quiero decirles. Pero sigan registrando a las personas, sigan llamando por teléfono a todas las personas que lleguen al evento. Esto va a ser un evento sensacional y un evento que no se van a arrepentir, promoverlo. Pueden ir a pre-lanciamiento-mexico.vi.com. Voy a hablar de algunos detalles. El viernes primero del itinerario del evento. Este es el itinerario final del evento. El viernes tenemos el registro de los primeros Rising Stars de 6 y media a 7 y media pm. Tenemos a las 7 y media pm. El viernes empieza la celebración de los primeros Rising Stars. Este reconocimiento, celebración que vamos a hacer. También va a hacer la firma de la manta conmemorativa esa noche. Así que a todos los Rising Stars, yo les recomiendo a ustedes de que lleguen temprano. El evento va a empezar a las 7 y media. No va a empezar a las 8 ni a las 7 y 45. Va a empezar. Vamos a abrir puertas a las 7 y media y vamos a empezar el evento a las 7 y media. Sábado 19 de mayo a las 8 de 8 a 9 y media de la mañana al registro y servicio de malteadas. A todos los Rising Stars, específicamente los Rising Stars que van a recibir el cheque de 6,000 pesos pagados. Saben que es un requisito asistir al evento. El sábado por la mañana, este es temprano porque se van a tener que registrar también ese día a las 9 a.m. No 9 y 10, no 9 y 5, no 8 y 55. A las 9 en punto a.m. vamos a abrir puertas. Hayan 20 personas o hayan 300 personas, vamos a abrir puertas. Vamos a dar acceso y comienzo al evento. El evento corre de 9 a 3 p.m. con un break en medio del evento. Van a ver, vamos a tener la presentación del Challenge, cómo promover el Challenge. Básicamente una presentación para cualquier persona que no ha visto la presentación. En la primera parte tenemos entrenamiento, reconocimiento, anuncio corporativo, promociones, mensajes y entrenamientos de Nick Sarnicola y Blake Malin específicamente. A las 7 p.m. ya tenemos elegido el lugar y vamos a enviar un aviso por medio de correos electrónicos. Esta semana esperen tres cosas. Van a esperar correos electrónicos exactamente con sugerencias, correos electrónicos con el itinerario y un correo electrónico con un shareable o una foto de dónde va a ser la convivencia. Yo digo convivencia con los, con todos los promoters. Es crear una cultura para conocerse mejor. Pueden tener la opción también de poder, you know, comprar comida o draus, lo que quiera. Es simplemente una fiesta donde pueden venir a convivir con a Nick Sarnicola, Blake Malin, Meli y todos y todas las personas del evento. Yo creo que esto es, va a haber relax. Algunos de los líderes de nuestra organización pues han elegido un lugar fenomenal. Así que muchas gracias a esos líderes. Quiero recordarles de este evento de los primeros Rising Stars. Todavía tenemos oportunidad o tienen oportunidad de calificar hasta el jueves en la noche, que es el cierre de la semana de todas maneras. Yo les recomiendo a ustedes que lo hagan, que califiquen. También quiero hacer un punto bien claro. La invitación es solamente para los primeros Rising Stars. Incluye solamente a su esposo o esposa o la pareja significante. No es para invitados, digamos. No es que tengas derecho a traer un invitado, a traer otro promotor. No, es simplemente que sea tu pareja. Así que es por invitación. Vamos a estar controlando eso bastante bien. Yo creo que es algo bien merecido para todos los que lo lograron. Y felicidades por esta celebración. Quiero hacer algunas sugerencias bien importantes, sabiendo de que yo he asistido, yo creo que ya más de 50 eventos de Buddy Bye Bye. Y la experiencia pues siempre nos dice, número uno, es llegar antes. No, yo tengo un dicho que dice, si el evento empieza a las 9 y llegaste a las 9 y ya está tarde. Entonces llega antes. Tienes que considerar el tiempo de estacionarte. Cualquier contratiempo que tengas, you know, en el camino. El evento va a empezar a las 9 a.m. en punto. Esto no es, no es una amenaza, no es, no es nada, no es, no lo estamos a decir. El evento a las 9 de la mañana empieza. Tengamos las personas que tengamos, no vamos a esperar, no podemos esperar. Aquí hay producción, aquí hay empresa, aquí hay, hay muchas cosas que caminan en orden. So, si se atrasa algo a 5 minutos, al final del evento nos vamos a atrasar 40 minutos. Así que a las 9 de la mañana en punto vamos a abrir puertas. Yo te sugiero de que si quieres un asiento al frente, yo creo que debería estar. También les recomiendo que no vamos a dejar, para esto es para que no se enojen y avísenle esto a sus, a todos sus grupos. No vamos a dejar que nadie guarde asiento, nadie, ¿ok? So, díganle a las personas y a todo el equipo, si se quieren sentar juntos, ajúntense antes del evento, lleguen temprano, hagan la fila en frente a la puerta o cerca de la puerta, como sea, para que estén ahí sentados. Así que a las 9 en punto, lleven meriendas saludables. Yo les sugiero galletas y barritas, snacks, todavía hay tiempo, se hacen un pedido que les llegue antes del sábado. Lleven galletas, barras, snacks, agua, ya que el evento son 6 horas y necesitas energía. So, durante el día, yo te sugiero de que no te levantes de tu silla, menos que sea extremadamente urgente y necesario. No te pierdas nada del evento. Cada minuto del evento puede ser el minuto que cambia tu vida. Presta mucha atención, lleva algo con que tomar notas y comparte en el evento, con las redes sociales. Tómate foto, diviértete. Tómate foto con todos los líderes. Tómate foto con los jackets. Tómate foto con todas las personas. Conozca, a ver, socializa. Conoce a las otras personas de otros equipos de otras ciudades que están viniendo. Digamos, aquí es el primer evento donde en realidad vamos a crear un sentido de familia. Remember. Y les recuerdo que nosotros somos una familia. Body by Body es una familia. Estemos donde estemos, equipo que seamos, no importa. Y eso es una oportunidad de todos ustedes para hacer eso. Así que les recomiendo que se diviertan en este evento. Las redes sociales va a llamar muchísimo la atención. No solamente a Body by Body, pero a ustedes también. Así que compartan los links que vamos a compartir ese día para cualquier fotos o cualquier lugar donde estemos nosotros a lo mejor. No va a ser transmitido en vivo el evento. Va a ser grabado, pero no va a ser transmitido en vivo. Por lo menos hasta ahora. Esa es la indicación que nos han dado. Así que sigan invitando a personas que vayan al evento. Promociones. Vamos a hablar un poquito de las promociones que tenemos. Obviamente, pues los primeros Rising Stars ya tenemos 82 primeros Rising Stars. Felicidades a todos. La mayoría ya están registrados para el evento y van a existir el evento. Así que va a ser un evento sensacional en la celebración. También les quiero recordar que nuestro Shaker Cup ya va a tener, a partir del domingo 20, ya no va a haber envío gratis. Así que yo les sugiero a ustedes de que compren su Shaker Cup. También tengo entendido que vamos a tener Shaker Cups a la venta del evento. Yo de ustedes no esperaría el evento. Yo me asegurara de que, de comprar su Shaker Cup, si no lo han obtenido o quieren comprar adicionales, lo pueden hacer. Vamos a hablar ahorita y vamos a entrar en materia de lo que es el entrenamiento de hoy. En el entrenamiento de hoy voy a basar en lo que explicar exactamente y aclarar algunas dudas del 3xGratis y también los Upgrades. Vamos a hablar un poquito del 3xGratis. Como saben, el 3xGratis es la diapositiva de nuestra presentación. Está bien claro, ¿no? Tú escribes a tres personas que obtengan el mismo kit que tú estás utilizando. A ver, entonces, si tú no haces una compra en el mes, pues no estás utilizando un kit. Entonces, si no haces una compra y tienes tus tres clientes, pues es obvio que la calificación no está completa. Entonces, hoy voy a entrar en materia bien detallada de cómo funciona el 3xGratis. Esto es uno de los elementos o es el elemento más importante de nuestro plan simple. Por eso es el número uno. Aquí no decimos Rising Star, coche y después 3xGratis. Tampoco decimos coche, Rising Star y después 3xGratis. No, nosotros 3xGratis es el elemento más importante de lo que nosotros hacemos. El más importante, no existe otro en nuestra corrida que sea más importante. El segundo más importante es Rising Star y el tercero más importante es calificar al bike drive o al coche. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que es el elemento principal de todas nuestras transformaciones y el crecimiento de la empresa, que es el 3xGratis. ¿Cómo funciona el 3xGratis? Muy fácil. Número uno, hay tres cosas bien importantes para poder calificar. Tu pedido personal tiene que estar en una compra y entrega mensual. Quiere decir que si tú no tienes el autoenvío programado o no tienes la compra mensual programada de ese kit, entonces no vas a calificar. Es el primer requisito que tienes. Número dos, tres clientes inscritos personalmente, cada uno con un pedido de entrega mensual también. Entonces, si vendes a tres clientes en el cual no ponen su entrega mensual, eso abre para que no califiques ese pedido para tu producto gratis. Por ejemplo, si tú tienes un pedido de 99 puntos o un sheke en tu entrega mensual y fue un pedido de que tú ejecutaste ese mes, entonces si obtienes tres clientes con un total de volumen de 297 puntos, pues calificaste a 99 puntos. Obviamente en México lo transferimos a pesos, son 1,899 pesos que te ganas en producto gratis. Así que yo les digo a ustedes, es muy importante esta regla. Esto nosotros lo repasamos todos los sábados. Esto lo compartimos en todos los grupos y lo compartimos también en nuestra página de Facebook. Entonces, si adicionar a la página web, donde puedes ir a la sección de tres por gratis y te lo explica bien detallado. Así que no tienes por qué tener un motivo, por qué no entender el tres por gratis. Ahora, si tienes alguna duda del tres por gratis, siempre acude a nuestro servicio al cliente o acude a tu línea de apoyo para que te lo explique mejor. Si tu línea de apoyo no sabe cómo explicártelo, pues estoy seguro de que ellos saben dónde conseguir la respuesta. También recuerdo que puedes ganar hasta 500 puntos por mes haciendo esto. Si tus compras personales llegaron a 500 puntos ese mes, pues puedes calificar hasta 500 puntos. ¿Cómo? Pues obviamente si tienes 1,500 puntos de clientes dividido entre tres, pues te da los 500 puntos. También te quiero recordar de que no solamente está programado a que sean tres clientes. Los puntos los puedes acurrir con más de tres clientes. So, en este ejemplo, si tú tienes seis clientes y el total de tu punto llegaron a 747, pues calificas para 249 puntos, que obviamente son el equivalente a un optimum kit o a un transformation kit si estás en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. Entonces, aquí tienen los kits para aquellas personas que no saben cuántos puntos da el kit. Saben de que cuando estás en tu back office, estás en la lista y estás en ShoppingTact, te dicen los puntos que tienes. El Balance Kit, Shake Kit y el Optimum Kit en México dan 49, 99 y 249 puntos. En Estados Unidos es 49, 99 y 249 puntos. El puntaje es igual, lo único que cambia aquí en Estados Unidos es Transformation Kit y en México es Optimum Kit. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito del upgrade básico a un EPS. Y aquí quiero, quiero aclarar dos, dos cositas. Número uno, tres cositas. Número uno, muchas personas dicen que no saben o no han entendido dónde se hace el upgrade. Este es un back office actual de una persona, de un promotor básico. Entonces, si ustedes ven ahí a la derecha arriba, donde dice actualiza el sistema de promotor ejecutivo, ahí es donde tú tocas para hacer un upgrade automático. Quiere decir que vas a ir a tu VineNet Pro, vas a entrar a tu back office y vas a tocar ese link o ese enlace donde automáticamente te lleva a la página de, a la página, a esta página, que es la página de, donde eliges cuál de los dos kits. Como ustedes pueden ver, el kit vale menos. ¿Por qué? Porque ya tú pagaste el kit básico. Entonces, lo que nosotros hacemos es que vas a pagar la diferencia. So, el upgrade, tú solamente pagas la diferencia entre el sistema básico al EPS. Los productos no son parte de ese valor. Entonces, si tú entraste con un básico y ese básico compraste los mil pesos más otros cuatro mil pesos en productos, esos cuatro mil pesos en productos no es parte de la diferencia. Solamente los mil pesos porque es el sistema. Entonces, para hacer el upgrade ejecutivo son nueve mil pesos en México. En Estados Unidos es 79 dólares. Para el básico, la diferencia son 420 dólares. Dos cosas aquí abajo, como ustedes pueden ver. El upgrade solo cuesta la diferencia entre el sistema básico y el EPS. Y el upgrade se puede hacer en cualquier momento. El tiempo no caduca. Quiere decir que si tú entraste hoy a mayo 12 y decidiste hacer el upgrade en julio 15, no importa. Tú puedes hacer el upgrade y comprar el sistema ejecutivo a la hora que tú quieras. Eso no caduca. Lo puedes, se puede hacer a la hora que tú decidas o a la hora que sea conveniente para ti. O cuando la persona decida. Yo sé que han habido algunos comentarios que posiblemente he visto en algunos grupos que posiblemente han dicho de que ya cuando tú compras producto o cuando ya tú entras con el básico, pues ya no puedes hacer el upgrade. No, erróneo. Ok, también quiero recordarles que para los clientes, personas que entraron como cliente y quieren actualizarse también como promotor, en el mismo lugar donde les estoy enseñando, dice actualice su cuenta a promotor. Y ahí le da las opciones de los kits también. Así que algo que me encanta de la simpleza de nuestra empresa es que mantiene los pasos para todas las diferentes fases de lo que queremos hacer, lo mantiene casi al 100% igual donde tienes que ir, donde tienes que tocar. Espero que esto haya aclarado un poquito. Yo les digo a las personas definitivamente que la parte del upgrade siempre es bueno promoverla por los productos, por los beneficios, por los puntos también. Así que cualquier pregunta que tengas podemos aclarar un poquito más o si gustan al final de este entrenamiento, cuando termine de grabar, podemos hacer algunas preguntas si puedo contestar, si tengo la respuesta. Quiero hablar un poquito de nuestro entrenamiento inicial o lo que le llamamos nosotros el Getting Started Training. Va a haber un entrenamiento bien detallado en el evento de esto, pero quiero recordarles a todos ustedes, a los nuevos e inclusive a todas las personas existentes, de que nuestra responsabilidad primordial cuando nosotros introducimos a un nuevo promotor a nuestro equipo es hacer estos tres pasos con ellos. Número uno, darle la capacitación inicial. El paso número dos, enseñarles cómo compartir la información. Y el paso número tres, agendar su primer Challenge Party y apoyarlos en su primer Challenge Party. Esos son tres pasos que son una responsabilidad de nosotros como promotores, invitando a otras personas a crear un equipo con nosotros y asociarse con nosotros, ayudarlos. Saben que los cinco pasos de nosotros para llegar al director son socializar, hacer una lista, utilizar el hip herramienta, invita, presenta, el Challenge Party y asistir al evento. Este es un ciclo que nunca se debería olvidar. Esta hojita que está aquí la pueden bajar en gst.b.com. Eliges el país donde estás. Puede ser Estados Unidos, puede ser México, puede ser Canadá o Italia, si tienes algunos italianos prospectos o promotores. Y vas a poder bajar esta hojita. Yo creo que esta hojita tiene que estar en tu mano y tú hacer este ejercicio con la persona cuando la estás inscribiendo tan importante que es. A fijar tus metas, tus primeros 30 días. Lo importante que es llegar a Rising Star. Y comprometerte con esa persona, tanto la persona contigo que tú con la persona, en cuáles son las metas que quieres establecer, tu meta de 90 días, tiempo, dinero, lo que quieras hacer. Es bien importante socializar, ayudarles a decirles y enseñarles cómo poner las cosas en Facebook, qué links utilizar, cuáles son los hashtags, ponerlo en la página de Facebook del equipo, introducirlo al equipo, darle la bienvenida al equipo. Es muy importante hacer una lista poderosa, una lista, como dice Jaime, una lista lista a esas 25 personas que tú quieres invitar, las 25 personas que más confían en ti, te caen bien y personas que tú más quieres. ¿Por qué? Porque la realidad es que ese va a ser tu equipo principal cuando empieces esto. Personas de la zona, personas que a lo mejor tú sepas que quieren adelgazar, emprendedores. Esta lista es bien importante que la hagan. Cuanto mayor sea tu lista, le quiero decir, más confianza te va a dar a ti para tener éxito en lo que nosotros hacemos. Utilizar y siempre tener pendiente la herramienta que invita, presenta. Tenemos una cantidad grandísima de herramientas. No la desaprovechen. Todos los días estamos creando herramientas. Quiero darles buenas noticias. En junio vienen tres herramientas poderosas adicionales para ayudarlos a ustedes a promover. Posiblemente antes del fin de mes ya las tengamos listas. Y yo creo que les va a gustar muchísimo porque les va a ayudar muchísimo con los textos. Le va a ayudar muchísimo con las redes sociales. Y van a ser unos, tanto fotos como videos, bien poderosos para poder agilitar el contacto con las personas. Así que vamos a estar bien. Les recuerdo que las herramientas que se utilizan son tu sitio web. El más poderoso de todos es tu sitio web de Body by Body. El más poderoso yo creo que ahí da información del producto, ahí da información quién tú eres. Yo te recomiendo de que si no has entrado en tu back office y no has ido a la parte de la página web, cómo diseñarla, cómo hacer, cómo poner tu foto en la página, cómo poner un poquito de historia. Pues definitivamente yo diría a ustedes de que hagan eso lo más pronto posible. Si no saben cómo hacerlo, hablen con sus Upline Regional Directors o su Upline Executive Directors o National Director para que les enseñe cómo hacerlos. Es muy bonito que ustedes den un link. La persona va al link y lo primero que ve es su foto y un mensaje de ustedes. Es bien importante. También puedes programar el video que tú quieras enseñar en tu página. Sí, muy poderoso. Posiblemente en las próximas semanas vamos a dar un entrenamiento sobre eso. Posiblemente la próxima semana también toquemos parte en eso de la lista que tenemos de entrenamientos. Muestras, folletos, Facebook Live y las herramientas del equipo son muy importantes. Yo siempre me gusta dar un consejo. No seas el mensaje, simplemente el mensajero. Entre menos hablas, entre menos tú te conviertes en el mensaje, más éxito vas a tener. Entonces trata de que sea corta lo que envíes. Trata de que la persona entienda y la persona se quede con curiosidad para poder venir a un Challenge Party. Como pueden ver ya nuestros videos de presentación tienen más de, hoy la vi por la mañana, ya tiene yo creo que casi 4,000 views. La segunda parte tiene aproximadamente ya casi 1,000 views. Así que los videos están siendo muy populares y les facilita mucho el HIIT de 3 a 5 minutos, los 3-way calls, el Zoom. Ustedes pueden hablar con todos los líderes que están teniendo éxito y les pueden decir de que una de las cosas más eficaz que ha habido es que cuando tú estás sentado con alguien y tú estás dando una presentación o estás en un Challenge, que tú traigas a un Upline para que te cierre la reunión. Simplemente son 3 minutos, 4 minutos, no son 10, ni 15, ni 20. Simplemente 4, de 3 a 4 minutos donde la persona puede ver alguien que te está apoyando. Y este puede ser tu Upline Area Director, tu Upline Regional Director, National Executivo o Presidencial. Yo les recomiendo que cualquier presentación que ustedes hagan definitivamente usen esta herramienta poderosa. Las presentaciones son simples. Yo digo que los Challenge Parties no tienen que ser Challenge Parties de 10 personas. Los Challenge Parties pueden ser un 1 a 1, hasta un 3 a 1, un 2 a 1. Los Challenge Parties pueden ser en un Starbucks, los Challenge Parties pueden ser en un Bibs o pueden ser en la sala de tu hogar donde más popular es, pero igual grupal. Entonces quiero anunciarles que en Monterrey ya vamos a tener una presentación o un Challenge Party grupal mensual. Así que vamos a tener oportunidad también de tener eso. Yo les vuelvo y les sigo recomendando y les sigo diciendo por la experiencia que he tenido con Body Bye Bye en los 8 años. Nada, nada es más efectivo que un Challenge Party personal en tu hogar. Las otras Challenge Parties y los otros eventos son simplemente apoyo para dar un poquito más de credibilidad de lo que tú compartiste en tu hogar. Así que si no estás, si estás teniendo éxito puedes saber de que es por la cantidad de Challenge Parties. Si a lo mejor te ha estado siendo un poquito difícil arrancar tu negocio como promotor, más probable es porque todavía no has ejercido un Challenge Party. Siempre hay resultados en un Challenge Party, sea cliente o sea promotor. Así que esa es la parte de la capacitación. El entrenamiento de hoy pues quería simplemente excepcionarme de aclarar esas cositas del Trefo Gratis. La próxima semana vamos a tocar en unos temas bien básicos también para, obviamente no este sábado porque este sábado tenemos el evento allá, pero el siguiente entrenamiento va a ser el sábado después del evento. So, quiero decirles de que el evento va a ser un evento fenomenal. Ayer me pasé el día entero haciendo coordinaciones con producción, coordinaciones con Mili, con el corporativo, coordinaciones con el staff y el liderazgo y los oradores del evento. Estamos planificando algo fenomenal, algo bonito, algo bello. Si yo fuera tú, y aquí ya vemos 29 personas en este Zoom descontándome a mí, yo le diría a ustedes, si cada uno de ustedes sale allá afuera, invita a tres personas esta semana, tendríamos 100 personas más. Si yo fuera ustedes, pondría cuanta más cantidad de personas ustedes puedan poner de su equipo en ese evento. Así que, yo sé, y tómenlo de experiencia personal mía, siempre que he ido a un evento digo, ¿por qué no traje más personas a este evento? Aunque muchas veces tenía 400, 500 personas en mi equipo en un evento, siempre decía, ¿por qué no traje una más? ¿Por qué no traje dos más? Así que, yo creo que se van a llevar una buena sorpresa en el evento, muy buena, yo le diría de que definitivamente hagan lo que tengan que hacer para esto. Bueno, el entrenamiento ha terminado. A muchísimas gracias por haber estado aquí.